Esto es tu acto. Solo puedes hablar con preguntas. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Querés que te cuente cómo pudo pasar esto? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Querés que me vaya? ¿Querés que me vaya? ¿Querés que nos juramos con tu madre? ¿Querés que nos juramos con tu madre? Estatua. Van a respetar el orden alfabético, van a hablar, van a continuar a partir de la letra M. Mirá. No te bajás, porque realmente andamos muy calados en guita. Y la idea era que quedáramos acá, ¿entendés? O sea, si no nos quedamos acá, yo no sé si quiero estar con vos. ¿No quiere estar contigo? ¿No quiere estar contigo? ¡Trola! ¡Nioño! ¡Hijo! ¡No! ¡No lo sé! ¡No lo quedamos acá! O mejor... ¡Pues la guinera, por la cementera! ¡Pues la cementera siendo este momento de este momento de esta tarea! O sea, ¿no? Grum loct... indígena norteamericano. Tengo que creer que me vaya a esperarlo ¡Esperar, indio, toro granote! ¡Ser, no ser, toro granote, ser, ñoño! ¡No importa! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡Que darte con cara malo! Ya no nos lo hemos dado mal, a su vez que dijo no es normal Dijo normal, esto no es normal ¡Yo no soy normal! ¡Soy tan poco! ¡Soy diferente! ¡Y tú no soy diferente! ¡Tres, uno! ¡Tres, uno! ¡No me quedo! ¡No me quedo queda! ¡No me quedo queda! ¿Qué? ¡Qué temada! ¡Bien! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Andate! ¡Está bien! ¡No te vayas! ¡Déjalo! ¡Acá está de paso! ¡No te vayas! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Le voy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! El final, en 30 segundos. Chao. Está bien. Me quedo. Porque acá... Está reciente mi familia, Neche. Será un poquito diferente, pero queremos, aceptamos. 30. Gracias, papá. Aplausos.